Ahí viene, ahí viene, ahí viene Track Esa Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a Mario Kart 8 Deluxe Para la consola Nintendo Switch Bueno, vamos a continuar jugando más copas Bueno, en el modo Grand Prix del pase de pistas extras La entrega número 5 Pero ahora en el modo espejo La vez pasada jugué 150 Ahora vamos con el modo espejo Después me quedaría el 200cc Pero eso la semana que viene será Así que vamos con el modo espejo A ver, voy a elegir como personaje A Daisy Así que vamos a elegirla con la moto Torbellino Bueno, y ahora vamos a hacer Sí, el orden de siempre Primero la copa pluma Y después en el siguiente video la copa cereza Así que vamos con la copa pluma Así que Vamos allá A ver cómo me va Con las pistas invertidas Bueno, ya lo veremos Empezamos en Periplo Ateniense De Barrio Kartur El circuito de El de Grecia Atenas El pueblo de Atenas De Grecia Empezamos Bueno, empezamos más o menos Ok Ahí va Ahí va Adelante Tengo una bocina ahí Ahí va Esa Esa Ahí viene, ahí viene Esa Y vamos bien Uh, uh Vamos Ah, ya La roca Me quitaron un objeto Ah Por no tener cuidado Igual llego Llego Esta pista es fácil Esa Terminamos Terminamos Vamos con la próxima carrera Ahora Así que Veamos El crucero Daisy De Mario Kart Double Dash De Gamecube Me gusta Tocar la bocina Ok Ok Allá Allá El choque Fuera Ay Me pasaron Ay Ay Salió Ay El poder de Luís Ay Ey Toa Bp Bp Yo no tengo monedas Pero Pero Ah Ok 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 Ay Ay Pero Los Boombas Ay No me dejan Pero Toma Pero Pero Mierda Dale Rápido 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 Eso Ay Por poquito Vamos con la próxima Carrera Me estaba costando Ahora vamos Con el circuito a luz de luna De Mario Kart Wii A ver Cómo Cómo me irá En modo Espejo Lá Lá Esta parte me va a gustar cuando vas por la ciudad ¡Ah! ¡No! ¡Y otra vez! ¡Ahí lo pegan y pegan el cojo primero! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va, Luisín! ¡Ahí vamos! ¡Vamos, vamos! Listo Listo Empecé mal En la segunda vuelta Me pasaron No sé qué pasó Me frené Me frenaron Mal Pero bueno Vamos a ver La última carrera Cómo me va En el baño Como me toca ahora Ay, esta pista Me acuerdo que Cuando jugué en 150 Me fue como en culo Quedé como Quedé cuarto Pero bueno Vamos a ver Cómo lo hacemos ahora Se irá mejor En este baño Ajá Ajá Ok Allá Me lo voy a guardar Ahora para el atajo Aquí Me frené hoy Lo tomé muy mal el atajo Otra vez me está pasando lo mismo Me está volviendo a pasar Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué me fui? Vamos, vamos, vamos Olé Ok Sí, 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 sí Se fue por abajo Se fue para abajo Por eso lo pasé Bien, tuve suerte Muy bien Ahí va Ah, venía detrás En realidad No, no, no Se fue para abajo Venía detrás mío Mirá Pero bueno La copa pluma Las tres estrellas Aunque bueno Ya las había sacado Pero bueno Bueno gente Lo vamos dejando por este video Mañana La copa cereza se viene Así que Espérenla que no tardará en llegar Así que Nos vemos En el próximo video Chau Bueno gente Esto ha sido todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte de mi comunidad De Discord Te dejaré el link en la descripción Para que puedas entrar a mi servidor Si quieres apoyar mi contenido Y colaborar Puedes donarme a través de mi Paypal Me Que también lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres estar en contacto Te recomiendo seguirme en Twitter Todos los enlaces que mencioné Están en la descripción del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente hasta la próxima Chau